Sembrada entre sus vientos capitales Y desde el pecho casi sin orilla Su corazón estalla en la semilla De corazones rojos e inmortales Al norte sus cornisas minerales La arena al oeste que en los huesos brilla Y entre el este y el sur la verde quilla De su barco de tierra y vegetales Hundida hasta la frente con su carrera De escombros y de vivos corazones Mira pasar el tiempo en una larga Sucesión de esperanzas y muñones Hasta que rompa su prisión amarga El puño popular de sus varones Música 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 Música